El corazón humano El corazón humano no tiene la capacidad de dar el amor que tú necesitas para ser feliz. La limitación del corazón humano es grande pues él no puede hacer nada por sí mismo. Él siempre dependerá de un otro corazón que lo ayude y que igualmente lo ame para que él pueda también ser feliz. En esas condiciones el corazón humano está siempre sujeto a las limitaciones de un otro. A veces hasta más débil y mucho más carente que nuestro propio corazón aumentando así cada vez más el círculo vicioso de la infelicidad. Un carente busca a otro carente un frágil se apoya en otro frágil en la esperanza de que cada uno le dé al otro la felicidad que ambos no tienen. El resultado de eso es la caída pues nos estamos apoyando en algo sin sustentación en sí mismo. De la misma forma cuando alguien quiere hacer de nosotros su fuente de felicidad colocando en nuestras manos su enorme necesidad de ser feliz y nosotros tú y yo que también estamos necesitando desesperadamente de felicidad nos sentimos confusos e impotentes. Es en ese momento de angustia y soledad que debemos recordar aquella frase Jesús te ama Sí Jesús te ama y con un amor que nace no del corazón humano sino del corazón de Dios. Nadie te puede amar como Jesús te ama simplemente porque Jesús no tiene amor Él es el amor. el verdadero amor que no puede ser encontrado en el corazón humano porque viene de lo alto es espiritual sobrenatural sagrado. Jesús no esperó ser amado por ti para también amarte Él ya te ama ahora ayer mañana y siempre su divino amor no establece condiciones o en posiciones o en posiciones para amarte Jesús te ama como tú eres para Él tú no eres feo o lindo grande o pequeño blanco o negro rico o pobre joven o viejo pues Jesús Jesús no ve tu apariencia pero Él ve tu corazón y es allí en tu corazón que Él quiere habitar para lavar tus heridas sacar toda tu amargura secar tus lágrimas y limpiar las cicatrices de tu alma porque tú tú eres demasiado muy importante para Él el corazón humano no tiene la culpa por ser limitado si alguien no te dio la felicidad que tú esperabas es porque nadie te puede dar aquello que no tienes pero cuando tú aceptes recibir en tu corazón ese amor que perdona ese amor que no cobra ese amor que da la paz la alegría tu corazón humano será transformado en un corazón espiritual pues en Él habitará el amor de Jesucristo entonces tú vas a comenzar a ver a perdonar y a amar como Jesús el Señor y finalmente tú vas a encontrar aquello que tanto buscas la felicidad pues sólo el amor de Jesucristo tiene la capacidad de dar todo lo que tú necesitas para ser feliz mira nadie te puede amar como el Señor Jesús te ama no 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 Gracias por ver el video.